Poco por el Salvador Poco por el Salvador Poco por el Salvador Pula es la alegría, trisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón compartir siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a Hola El Salvador en este martes de 19 de noviembre Estamos súper emocionados porque miren el calendario Lo primero que hacemos es verlo, cambiarlo Le hacemos cuenta regresiva Tres días para la Teletón Imagínate, este viernes se va a llevar a cabo la Teletón Así que ahí vamos a estar todos tres días Faltan tres a partir de las nueve de la noche Se tiene que tener, mire, encendió el televisor Aquí en Canal 12 porque vamos a estar transmitiendo Así que bueno, hoy tenemos temas importantes Tenemos espectáculos también, Georgie Mira, ¿por qué veniste de rojo? Explícame por qué veniste de rojo Porque vos veniste de rojo No, porque vos veniste de rojo Porque vos veniste de rojo No, porque ella vino de rojo Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué lindo despertar junto a todos ustedes ¿Cuántas personas nos están viendo en este momento? Un millón de millones de millones de miles de personas Y eso nos alegra el corazón Eso nos alegra la vida Eso nos hace felices Nos hace sentirnos cerquita de ustedes La verdad que es un privilegio para nosotros Poder estar cerca de ustedes Compartir Que cuando nos encuentren en la calle Nos pidan una foto Nos abracen Que nos digan que nos vemos más delgadas Porque no sé por qué Yo iba a decir eso Muchas cosas más Pero bueno Hoy es un buen día para volver a comenzar Si usted, mire, está desanimado Si usted está... Triste Deprimido Ansioso Deprimido O cualquier tipo de situación Que pase por acá adentro Mire, por acá uno lo siente por el corazón O en medio del... O la puntita Como en el inicio del estómago Ajá Si usted siente cualquier sensación Que no le guste Bueno, mire Dígale a Dios Que le dé paz Que le dé tranquilidad Disfrute cada detalle que Dios le da Hoy nos dio una nueva oportunidad Para poder sonreír Para poder ser mejores personas Para poder abrazar a los que amamos Decirle te amo a la persona que amas Que lo extrañas Así que bueno Hoy es un buen día Y poco más Te voy a dar un abrazo Entonces Hoy es un buen día Para abrazar también a tus seres queridos No dejes para mañana Lo que hoy puede hacer A veces se nos olvida abrazar A nuestros hermanos A nuestra mamá Porque el día a día nos consume Al esposo niña A todos se nos olvida abrazar Así que por eso te voy a dar un abrazo A sus amigos Y miren Esta época nos trae eso Nos trae muchas cosas lindas Y yo no sé si a vos te pone como Este sentimiento Yo en la mañana que estaba Corriendo Hoy en la mañana que venía corriendo Decía Realmente Por el día a día Por el afán diario Por el Por el de arriba para abajo Muchas veces no disfrutamos Lo que realmente Tenemos que hacer Ver el amanecer Ver el cielo Ver como muchas personas Con mucho esfuerzo En la parada de buses Van para el trabajo Recorren muchas horas Para poder estar En su lugar de trabajo Y como dicen por ahí Es mejor despertarse a trabajar Que despertarse a buscar trabajo Así que ánimo Saludos a toda la gente No esté No esté de Aragán Ni de Aragana En la casa Sino que sea útil Hasta para su casa Si nunca puede llevar a su mamá Al seguro Por ejemplo Y hoy puede Háblenle Dígale Saludos a mi abuelita Por cierto Que cada vez que le contesto Me cuelga Porque me habla del whatsapp Saludos a mamatita Que es el que me está haciendo Ay que bebé Amatita Cosas bonitas Cosas lindas Temas interesantes Hoy viene la familia De aldeas Infantiles Y como siempre Promoviendo el tema De la familia El de la niñez Conocer un poquito más De los derechos Y mucho más Pero tenemos temas Importantes también Por supuesto que sí Hoy vamos a estar hablando De un tema médico Acerca de leucemia ¿Por qué no pone este tema? Me da esta tristeza Pero es muy importante Que conozcamos Qué es Las causas Entre otras cosas más Los síntomas También Cómo acudir a una emergencia O sea, todo eso Lo vamos a estar despejando Estas dudas Con nuestro doctor Que se va a hacer presente aquí Y nos va a comentar Vamos a estar haciendo también La transmisión A través de Facebook ¿Sí? Por si usted tiene alguna duda No dude Valga la redundancia No dude En comunicarse con nosotros Tenemos el teléfono del estudio Y también tenemos Facebook Para que usted haga Todas las preguntas Necesarias Para que conozcamos Acerca de este tema Que nos puede dar A cualquiera Así que ya sabe Leucemia es el tema Que vamos a estar tocando Mira, hoy es el día Mundial Internacional O sea, te lo quería dejar a vos Porque vos lo haces De una forma más graciosa Si yo lo digo Es como Ah, ok Pero te lo dejo a vos Porque Hoy es el día Mundial Del retrete Ajá Del retrete Y fíjate que Puede parecer una locura Y acabo de Bueno, yo no sé Si han tenido la oportunidad De ver un documental De Bill Gates En Netflix Que habla sobre Bueno, él realizó Y andaba buscando Unos inversionistas Para poder realizar Retretes En lugares Donde no existen Y por eso Mucha contaminación O muchos niños En el mundo Se mueren Entonces Es un documental Súper bonito Si pueden verlo Se llama Bill Gates Ahí está en Netflix Y fíjate que Es tan interesante Porque algo que A nosotros tal vez Nos parece como Broma Como gracioso Algo tan común Como Voy al baño O pueden utilizar Otras palabras ¿Verdad? Pero en muchos países Pero en otros países Y eso Causa mucha contaminación En el agua En el ambiente Y miles de personas Miles de niños Mueren a diario ¿Por qué? Por una diarrea Por cólera Por tantas enfermedades Y bueno Bill Gates se encarga De buscar Diferentes Diferentes Sponsors Para poder Realizar Retretes Y realizar Canaletas Para que Todos esos Desechos Se vayan a un lugar Donde ya no vayan A tomar agua Imagínate O sea Es súper importante Pero bueno Realmente Son cosas Que tal vez Imagínate A nosotros nos parecen Tan chiquitas O tan No Y a la gente También Pero realmente A la gente también Es como nos parece Broma ¿Verdad? Y que hoy Se ve el día del retrete No, no es una broma En serio Hoy 19 de noviembre Vamos a averiguar ¿Por qué? Eso sí Lo que pasa es que Lo hacen Mira justamente El documental Que vos viste Es ese documental Educativo Porque ayuda A que no se transmitan Enfermedades Porque muchas personas Mueren a diario No tienen acceso También a un retrete Y es por salubridad Se tiene que hacer Por eso mismo Así que hoy Es el día mundial Del retrete Y más adelante Le vamos a tener Información al respecto Pero también Hay cumpleaños Este día Ahí está Dice Perdón Solo para aclarar Por supuesto La asamblea general De las Naciones Unidas Decide signar El 19 de noviembre O sea El día de hoy El día mundial El día mundial Del retrete Y es que este es El contexto Es una propuesta Que realizó Las Naciones Unidas Y dice El saneamiento Para todos O sea Que todos merecemos Vivir de manera Saludable Como parte De una campaña De toma de conciencia De la importancia Del acceso sostenible Al agua potable Y al servicio Básico de saneamiento Ah pues sí Exactamente Tiene que ver Este documental Este documental Se llama Bill Gates Porque obviamente Él y su esposa Que son uno de los De los hombres Más ricos del mundo Aportaron a esta fundación Para poder Realizar Mucho retrete Así que qué chivo Qué chivo Que tenga algo más Algo positivo El día del retrete Es que lo decís Y es como Me parece una broma Será cierto De verdad La ONU está Está diciendo Que ese día Es el día mundial El retrete De verdad Que sí No, no es una broma Es cierto No es broma Hablando de bromas Se hace por salubridad Y para evitar La transmisión De enfermedades Hablando de bromas Y que no son bromas Contame Qué pasó Con Ninel Conde Ya Ay Dios santo Mira Ese es Miren Yo no sé Ustedes Hay un Hay un Hay un programa Que se llama Fit Police En México ¿Sí? Es donde acaban Obviamente Toda la celebridad Ella se encantantea Trincesa Guau Eso fue lo que le dije Ahora bien Chicos acá ¿A ustedes les importa Que Ninel Conde Este operada? Que sea fit o fake No dicen Por supuesto Hay gente que se mata El hambre Y otra gente Que se va a la cirugía A la sala Pero incluso Y está bien Y sabes de que incluso Si te haces una cirugía Sobre todo La de ¿Cómo se llama? La de esta La que me he hecho La liposcultura Si te haces la liposcultura Tenés que mantenerte Con ejercicio y dieta Porque si no existe La posibilidad De que te vas a volver a engordar Entonces para que gastaste El montón de dinero Por eso es que siempre Tienen que seguir una dieta Y ejercicio Lo yuca es Que bueno Cuando vas al gimnasio Decís Puch que yo quiero el cuerpo De esa mujer Es que mira Que bárbara Tiene los músculos Que increíble Y realmente se está cuidando La cirugía No es que Yo pensé que me ibas a decir Esa mujer es fit Por como levanta Las pesas O sea Es que hay que todo Porque usted ve a la Ana En el gimnasio O sea Yo nunca me la voy a encontrar Porque jamás voy a ir a gimnasio Pero Pero usted va y dice Puchica Se ve que tu cuerpo Es así Ya es genética No Ya es así Tu mamá es así Tus tías Tus primas Tus chuchos Todos son así ¿Pucho? Todos Todos ¿Ves como que? Y le contamos el pelo a Jack Sí O sea Del gallo Tío Pero también Hay muchas personas Que recurren a la cirugía Y está bien Que no está mal Ajá O sea Hay cada quien Que haga con su dinero Lo que quiera Ajá Si se quiere ir de viaje Si se quiere operar No hay ningún problema Que yo no le veo Nada de malo operarse ¿Sabes? Las cirugías plásticas Hoy en día Vienen a aumentar Tu autoestima A reforzarlo Porque hay mujeres Que no se sienten cómodas Con lo que son Como Dios la hizo Pero ¿Sabes? La cirugía viene a reforzar Como ese tipo de cosas Hay cosas que 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 Hay cosas que Que no se pueden operar O que Sí Porque o sea De De Acá 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 Vemos a todos los artistas Pues digamos Fit o fake Ni con cirugía Pueden cambiar Una mala actitud O una mala persona Entonces creo que Lo principal Y lo primordial Que trabajan en su interior Es que primero Es que primero Arreglas lo que tiene por dentro Y en su cabeza Y después Se arregla lo de afuera Así que Hace un balance Muy bien En su vida Pero bueno Lo importante es que también Tampoco se deje Y ando tan dejado De que se va a comer Y va a comer Si no quieres Tienes que mantener Una vida saludable Y balanceada Pero bueno De esta manera Te quiero Nos vamos A una pausa Y regresamos Yo también te quiero Los queremos Vamos a una pausa Volvemos Te quiero Demasiado romántica Ella es para mí Que más puedo pedirle a Dios Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí Ay no quisiera que cambie o no Es que la quiero tanto así Te acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar Pues ya vamos a averiguar ahorita Con nuestras invitadas Si les encanta Luis Miguel o no Pero y vamos a averiguar También si han visto La serie de Luis Miguel Le voy a darle bienvenida A Flor Guillén Colaboradora jurídica Y Emilia Pineda Gerente de registros Y servicios Ambas nos visitan De la alcaldía de San Salvador Bienvenidos ¿Cómo están? Muy bien Muy buenos días Y para romper el hielo ¿Les gusta Luis Miguel o no? Sí Claro que sí ¿Ya vieron la serie? Completa No Ya ves Gigi Sí les encanta Luis Miguel También aquí Bueno Hoy nos van a hablar Acerca de bodas colectivas Cuéntenos un poquito Las bodas colectivas Son bodas que se hacen siempre En la alcaldía de San Salvador Se hacen todos los meses Pero la última Y la más grande Que venimos a promocionar ahorita Es la del diciembre Que es donde abarca Más personas Y donde ponemos un poquito más De dedicación Para formar esta boda Se va a realizar el día 6 de diciembre En el parque Cuscatlán Perdón Ahí se va a estar realizando la voz Contamos todavía con cupos disponibles Para aquellas personas Que todavía están indecisas Si quieren hacerlo o no Todavía están a tiempo Entonces todavía pueden presentar los documentos 6 de diciembre se va a llevar a cabo la voz colectiva Y la fecha de inscripción ¿Cuándo finaliza? ¿Cuándo es el último día? El 2 de diciembre Los documentos pueden presentarlos En la alcaldía municipal de San Salvador En la sede central Ahí deben de acompañarlos Con una solicitud Que la pueden encontrar En nuestra página web O en Facebook Acompañada de DUI Ha ampliado a 150 De ambos contrayentes Partidas de nacimiento recientes Constancias de soltería Y copia de dos testigos Ampliadas a 150 Nada más hacer mención Que los testigos no pueden ser familia Ni el cuñado Ni en el cuarto grado Con sanguinidad Ni segundo de afinidad Tienen que ser amigos Amigos Amigos, conocidos De esos tienen que ser Los testigos también El DUI de ellos va ampliado A 150 Y si tienen hijos La pareja tiene hijos Y lo de Si puede ser que tengan hijos Y que no sea reconocido Por el padre Entonces sería llevar Incluir la partida de nacimiento Del menor Para que en el mismo acto Se reconozca el niño Ok Y si alguien ha sido Como divorciado Y se quiere volver a casar Son los mismos documentos O es otro proceso Son los mismos documentos Que ya mencionamos Solo que la constancia de soltería No la podríamos incluir Pero puede llevar la partida De divorcio Entonces ya con esa Complementamos la documentación Y esa constancia de soltería ¿Dónde la puedo encontrar? O como Perdón La cosa de esa soltería Se emite en el lugar En la alcaldía De soltería ¿La puedo solicitar? ¿La tengo que solicitar yo? ¿O la tiene que solicitar alguien más? Por lo menos en la alcaldía De San Salvador Puede dársela alguna persona Que llegue Con solo que no O sea Tiene que haber la fotocopia Del DUI De la persona Que necesita la constancia De soltería Pero puede mandarla A un vecino Un amigo Para que la vaya a solicitar Y se le puede entregar ¿Y con la partida de nacimiento Es igual Que podemos mandar a alguien O tiene que ir la persona? No Cualquier persona Puede solicitarla Incluso en San Salvador Pues en cuestión de 3 minutos Su partida Está emitida ¿Y qué pasa Si las personas No cumplen Con todos los requisitos Con todos los documentos Que nos han señalado? Primeramente Se les llama Para hacer el conocimiento De las personas Que hay algún documento Que está ausente O que cometieron algún error Rellenar la solicitud Se les llama Con tiempo Para que puedan llegar A rectificar la documentación Y seguimos con el trámite ¿Podemos repetir nuevamente Los documentos Para que lo anoten Porque son bastantes documentos? Y así ya con específicos Si el DUI Tiene que ser ampliado El de los testigos también Así que Díganos por favor Nuevamente los documentos Tiene que ser DUI De ambos contrayentes Ampliado a 150 Partidas de nacimiento Recientes Las constancias De soltería Y en caso Que esté Pues uno De los contrayentes Divorciados Pues su partida De divorcio Y las constancias De soltería Y la copia De los dos DUI De los testigos Ampliado a 150 Que no pueden ser Parientes En el cuarto Grado de consanguinidad Y el segundo De afinidad El 2 de diciembre El 2 de diciembre Tiene hasta el 2 de diciembre Es el último día Para que usted vaya a dejar Los documentos Previo a eso Tiene que Agarrar una hoja De inscripción ¿Verdad? Que esa la podemos encontrar En el sitio web ¿Cuál es el sitio web? www.sansalvador.gov.es Ahí llenamos Ahí descargamos Esa solicitud La llenamos Y la anexamos Junto a los documentos ¿Y a dónde Los vamos a ir a dejar? En las oficinas centrales De la alcaldía De San Salvador ¿Oficinas centrales? Correcto Está sobre la Juan Pablo Ahí las van a ir a dejar Dentro del registro Del estado familiar Se pueden acercar A la área jurídica Y ahí le podemos dar Una mejor asistencia A las personas que lleguen Si usted no se ha casado Y se quiere casar Después de 10, 15, 9 O simplemente se quiere casar Porque ya su novio Le dijo que se casara Este es el momento Para hacerlo Podas colectivas En San Salvador Ya escucharon Cuáles son los requisitos Simplemente agarrar Toda la documentación Bajar en www.gov La información La inscripción Para que usted Esa solicitud Para que la junte Con los documentos Y tiene hasta el 2 de diciembre Para poder ir a dejar Todos los documentos Y de hecho Estamos viendo imágenes Esto se llevó a cabo El año pasado Sí Así es De hecho Estas fueron Podas colectivas Estuvimos en el parque Bicentenario También han sido celebradas En el parque El Talapo Realmente es un evento Muy bonito Donde muchas parejas En la época Que estamos ahorita Que viene la navidad Y todo lo demás Y ya poniéndonos románticos Con Luis Miguel Pues La alcaldía Realmente se esfuerza Ya que la familia Es la base De la sociedad La verdad Estamos tratando De que día a día Sea un poco Más inclusivo Esto Si vemos Pues aquí Está celebrando El señor alcalde En este video Las personas Que comparecieron Aproximadamente Hasta el día De ahora Ya vemos Más de 200 Parejas Casadas Ante el señor Alcalde Y pues Para ahorita Tenemos 30 Personas 30 parejas Ya inscritas Tenemos cupo Todavía Para aquellos Que se quieran Acercar Y animarse A formar Parte de esta Gran experiencia En las bodas Colectivas Bueno Ya escuchó Entonces Todavía hay cupo Ya sabe Cuáles son los requisitos La hoja de inscripción Tiene hasta el 2 de diciembre 2 de diciembre Porque las bodas Se van a llevar a cabo Cuando ellos Han sido seleccionados Ustedes se comunican ¿Verdad? Se comunican Si les hace falta Algún documento Y ya para el día Del evento Cómo tienen que ir vestidos Entre otras cosas más Me imagino Que ustedes Le dan todos esos detalles La verdad Ellos están Tanto ellos Como ellas Están en la libertad De cómo quieran llegar Eso ya es opcional Nada más agregarles Que tiene un costo Nada más de 10 dólares Para poder participar Un costo de 10 dólares Para poder participar Y hasta el 2 de diciembre Es importante Que usted sepa Que tiene hasta el 2 de diciembre O sea Estamos en 19 de noviembre ¿Verdad? O sea Todavía hay tiempo Para que usted llegue A dejar Todos esos documentos ¿Los hijos Pueden llegar ese día? Sí, claro ¿Las familias? Sí Todos pueden hacerse Acompañantes De su familia Ok, perfecto Si quiere más información Lo puede hacer A través del 2511-600 Con extensión 1323 Y 1325 Por si usted quiere más información Puede llamar a la alcaldía De San Salvador Para estas bodas colectivas Flor y Emilia Muchísimas gracias 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 Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más de Ola El Salvador ¡Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Ola El Salvador 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 Siempre juntos disfrutaremos Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Contigo está Nuestra señal De todo tiempo Ola El Salvador 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 ¿Para casa? Sí Continuamos con Ola El Salvador Y tenemos a una invitada Muy especial Es una especialista Y es Médico-fisiatra Es la doctora Sara María Alfaro Bienvenida doctora Hola Mucho gusto Un placer Hoy vamos a hablar Sobre un tema Que mejor lo pronuncia ella Que yo Porque no vaya a ser Que me trabe Bueno ahora vamos a hablar Acerca de la fibromialgia Fibromialgia Ahí está Este es un trastorno Cada vez más común ¿Verdad? En un grupo poblacional De mujeres Mujeres jóvenes Laboralmente activas Y conlleva mucho compromiso De dolor Y deterioro De la función diaria De la persona Muchísima incapacidad Y múltiples ingresos médicos Entonces El abordaje que vamos a hacer Es un abordaje integral De este diagnóstico Que realmente Solo desde el punto de vista Farmacológico No tiene tan buenos resultados Entonces Lo que nosotros queremos Es crear un poco más De conciencia De lo que implica Un abordaje integral De una enfermedad crónica Como esta Y eso tiene que ver Con la alimentación Con el cambio de estilo De vida Con la parte de manejo De nuestras emociones Con la parte de fisioterapia Obviamente Porque como soy Médico rehabilitador Trabajamos muchísimo Con todo lo que son Aparatos de terapia Y ejercicios Pero también Hacerle conciencia A las personas Que padecen de este diagnóstico Que no significa Que van a estar Con este dolor crónico Y permanente El resto de sus vidas ¿Cuál es el dolor? ¿O cómo? Bueno Yo soy una mujer De 31 años Ahí me estoy presentando 31 años Completamente activa Desde las 5 de la mañana Hasta las 10 de la noche ¿Cómo yo puedo identificar Que estoy padeciendo De fibromialgia? Bueno Realmente es un diagnóstico Al que se llega Por exclusión De un montón De posibles causas Es decir No hay un examen Específico De laboratorio Que me dé el diagnóstico Pero básicamente Estamos hablando De generalmente Mujeres Que tienen dolor crónico En más de 18 puntos Más de 3 meses De evolución del dolor ¿Cómo en 18 puntos? Sí Generalmente Se han identificado Puntos específicos O que nosotros Le llamamos puntos trigger O puntos gatillo En la zona del cuello En la zona de los hombros En la zona de la espalda De las caderas De las rodillas De las piernas Todas lo tenemos Doctora Pero es un dolor intenso O sea Hay un componente Que se llama Alodimia Que es Que cuando yo me toco Pues siento nada más El roce Cuando uno las toca Ellas Ese roce Les produce Molestia intensa Hay como una distorsión De las sensaciones Es un dolor intenso Permanente Hay mucha fatiga crónica Trastorno de sueño O sea No duermen O duermen intermitente Y se levantan Súper cansadas Mucho dolor de cabeza Emocionalmente Hay alteraciones Entre ansiedad Y depresión Y de hecho Muchas llegan A rehabilitación Después de haber pasado Por psiquiatría Y de haber estado Tomando antidepresivos Sin ver mucho cambio También hay un trastorno De piso pélvico Con mucho dolor pélvico Y hay mucho problema Gastrointestinal Con colitis Inflamación Dificultad para digerir Cambios en el peso O sea Es un problema Que conlleva Muchos síntomas Y hay uno bien importante Que es lo que se llama Brain fog Es como niebla cerebral Como falta de atención Falta de poder concentrarse Son mujeres muy cansadas Muy emocionalmente desgastadas Me están señalando Todos aquí Ajá Con mucho dolor Realmente que no pueden llevar Una vida productiva Con facilidad ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Bueno Una vez identificando ¿Cómo inicio este proceso? ¿O qué es lo que tengo que hacer Para poder Bueno Como el diagnóstico Poco a poco saliendo Si oye los síntomas Es como Le duele todo ¿Verdad? La vida ¿Sí? Le duele la vida Yo a veces les digo Le duele hasta el pelo ¿Verdad? Porque duele todo el cuerpo Entonces primero hay que hacer Un diagnóstico Porque puede confundirse Con muchas otras cosas Síndrome de fatiga crónica Cuadro depresivo Un problema de artritis Un problema metabólico ¿Verdad? Un problema tiroidea O sea se puede confundir Con muchos otros diagnósticos Entonces lo primero Hay que hacer un diagnóstico clínico Y hacer todos los exámenes Dependiendo de Qué parte prevalece En ese cuadro ¿Verdad? Ya una vez con el diagnóstico Hay que empezar a cambiar Mucho el estilo de vida Y aquí hablamos bastante De la parte de la alimentación ¿Qué? Porque hay ciertos alimentos Este es un trastorno Que tiene que ver Con el sistema nervioso Tiene que ver Con los neurotransmisores Del dolor Entonces hay algunos alimentos Que incrementan Las vías del dolor Y otros que las disminuyen Entonces la dieta va como Diseñada para potenciar Las propiedades De modular dolor De ciertos alimentos Y ciertos antioxidantes Y retirar algunos otros Componentes O más que todo Preservantes O algunos químicos Agregados a los alimentos Que también aumentan Más el dolor ¿Verdad? Por ejemplo Una sustancia que da mucho dolor Es el glutamato monosódico ¿A dónde lo encuentras? La salchina La salchina Pero no toda la comida china No estoy en contra De la comida china Estoy en contra Del glutamato Porque eso potencia El dolor O sea Da más dolor A las pacientes Y así les vamos enseñando Cómo cambiar Su alí El glutamato O sea El glutamato ¿A dónde está? Está en algunos Aditivos químicos De productos Que usualmente Son como de menor valor Como para hacerlos Más accesibles Y con más saborizante Entonces se cambia un poco La alimentación Se habla mucho De la parte de fisioterapia De cómo hacer ejercicio Porque si no hacen ejercicio Realmente esos músculos Se van poniendo atróficos Se van acortando Y van teniendo más dificultades En la vida diaria ¿Verdad? Entonces es un programa Que conlleva medicina Antioxidante Cambios En la parte emocional ¿Verdad? En cómo nosotros Percibimos el dolor Y cómo procesamos Todas las emociones ¿Verdad? El cuerpo no habla En el centro de rehabilitación Alfaro Moreno ¿Verdad? ¿Cómo se Es un centro de rehabilitación Tal cual Para poder El enfoque es para pacientes Desintoxicarnos de la vida Se podría decir Para pacientes con problemas Digamos inicialmente Surgió para un centro De manejo de dolor A donde manejábamos Todo lo que era Dolor de cuello Dolor de espalda Rehabilitación de fracturas Artritis Y a medida pasaron los años Tengo 22 años De estar con el centro De haberlo fundado De hecho Y fui viendo Como los pacientes Crónicos No salían solo Con la fisioterapia Y tampoco salían solo Con los medicamentos Sino que había que irle También trabajando La parte nutricional La parte estilo de vida Y sobre todo La parte emocional ¿Verdad? Porque detrás de un dolor crónico Siempre, siempre Hay una emoción Que está escondida Que no ha sido procesada Atrás de una mala alimentación ¿Hay problemas emocionales? También Porque muchas veces La comida la usamos Para llenar un vacío Para llenar una carencia emocional O una relación deficiente Con la madre O una relación complicada Con la pareja O una relación conflictiva Con los hijos O en el trabajo Entonces Parte del éxito De estos programas Es que nos lleva A admitirnos Ciertas verdades Que a veces No queremos admitir Que tenemos dificultad En esta o en esta otra área De nuestra vida Y a ver Cuál es la forma Más inteligente De manejar esa emoción Generalmente La forma más inteligente Es procesarla Y sacarla No guardársela Y tragársela Entonces Lo que yo les quiero contar Es que vamos a tener Una charla educativa Para pacientes Que va a ser gratuita La vamos a tener El 7 de diciembre En los locales De los laboratorios suizos Aquí camino Al puerto de la libertad Porque la idea Es compartir Todos estos conocimientos Con las personas No solo con los pacientes No solo con los colegas Sino también Con el público en general Para que tengamos Mayor cantidad de herramientas De cómo tener acceso A una mejor salud Entonces Esta charla Está dirigida Para personas Con fibromialgia Pero para cualquiera Que tiene dolor crónico Dolor de cabeza Dolor de cuello Dolor lumbar Dolor de rodillas O sea Cualquier dolor crónico Se puede manejar De la misma manera Doctora Yo tengo una duda Yo soy bien preguntona Te voy a preguntar ¿Cómo se reconoce Un simple dolor Por ejemplo De que Ay si me doy la espalda Porque estoy estresada A algo que ya puede llegar A ser crónico Algo que ya es parte De tu Ya casi que el dolor Es parte de tu día Y hasta ya Ni lo sentís Y vivís con el dolor Es que el dolor ¿Cómo se identifica? El dolor es un mensaje El dolor es un mensaje De algo que no está Funcionando bien En nuestro cuerpo Y el dolor puede ser Algo que nos salva la vida Es decir El dolor de que yo Metí la mano en la estufa Y estaba con fuego Y me está quemando Me permite que yo Reaccione y retire La mano del peligro El dolor es un aviso El dolor agudo No es malo El dolor agudo Es un gran aviso Que hay un problema En el intestino O que hay una lesión Una quemadura Que hay que atenderlo Pero parte de eso Es un ciclo muy corto Que no debe de durar Más de tres semanas Pero ya cuando estamos Ante un dolor de un mes De dos meses O tres meses de evolución Eso ya se convirtió En un dolor crónico Que aunque fuese originado Por un trauma mecánico Digamos me doble el tobillo Porque andaba con tacones Y me metí en un hoyo Y me doble el tobillo Ese es un dolor agudo Si no lo manejo bien Ese dolor agudo Y permito que pase A través del tiempo Y se desarrolle En un dolor crónico Ya hay cambios En los nervios En la zona Porque están inflamados Tanto tiempo Que generan un síndrome De dolor crónico Que es complejo Incluso se llama Síndrome de dolor Complejo regional O sea que un simple esguince Mal tratado Que no se rehabilitó Puede llevar a la persona A un dolor complejo Que le afecte Hasta en su parte laboral ¿Verdad? Porque ya no puede Reincorporarse Ya no puede caminar bien Ya compromete Otras partes de su cuerpo Porque está apoyándose mal Entonces el dolor agudo Es de tratarlo Para que se desinflame Y que se autolimite Y desaparezca Buenísimo Entonces hagamos nuevamente Doctora la invitación Para el 7 ¿Verdad? Sí Es el sábado 7 de diciembre Es en los laboratorios suizos Va a ser de 10 a 12 del mediodía Hay que reservar cupo Porque el local Pues tiene una capacidad máxima Ahí vamos a estar Yo voy a estar hablando Acerca de fibromialgia De dolor crónico De cómo hacer un abordaje integral Tomando en cuenta Todas las partes Que intervienen En nuestra vida Alimentación Emociones Ejercicio Terapia Estrategias farmacológicas Naturales Prevención Medicina bioxidativa Medicina regenerativa O sea Todo lo que podemos usar De herramientas Para tratar este diagnóstico Que es súper complejo Así que bueno Ya lo saben Si necesita mayor información Lo puede hacer a través Del centro de rehabilitación Alfaro Moreno Y también a través De fisioterapia El salvador punto com Para saber más información Acerca de este Súper interesante tema Doctora Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Por ser parte Gracias a ustedes De esta información Súper interesante Ya me voy a ir a rehabilitar Entonces Porque a mí me va a la vida Tengo Imagínense Para mí es 31 años Y mucho Ay si tienes apenas 31 años Y yo digo Entonces Está empezando La juventud 31 años Una cesárea Una vida por delante Entonces Ah pues ya me rehabilité Psicológicamente Gracias doctora Hermosa Bueno Vamos a continuar Con más de Ole Salvador Vamos a una pausa Y regresamos con mucho más Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ole Salvador Ole Salvador Paco Hola Esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ole Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ole Salvador ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Bueno Se dieron cuenta Andaba desde tempranito Por ahí Haciendo algunos enlaces Allá en la terminal del sur Así que me fui a saludar A algunas personas Por ahí La pasamos bien Comimos Pupusitas Y todo Sobre todo aquellas personas Que venían de Zacatecoluca O Zulután Que llegan a la terminal del sur De verdad Muchísimas gracias Por recibirnos A donde llegamos Y vamos a seguir trabajando Para ustedes Hoy tenemos un tema Muy muy interesante Y es que mire Todavía no nos preocupamos Pero así Una preocupación muy buena Y sobre todo Que no estamos haciendo nada Con el cambio climático Vemos que pasa Un montón de cosas Y nos quedamos De brazos cruzados Pero ahora ¿Qué hacer desde casa? ¿Qué hacer? Las comunidades Las familias Para que esto No siga ocurriendo Tenemos buenos invitados Se los presento Melissa Menjivar Miguel Araujo Y Ernesto Otero Ellos son de Salva Natura Y Picnic SB Bienvenidos Qué gusto recibirlos ¿Cómo están? Gracias Henry Es un gusto estar aquí Bienvenida Gracias Muy bien Hablemos de esto Grito climático ¿A qué se refiere? Bueno Es Muy importante En noviembre El 5 de noviembre Todos hemos sido parte Nosotros hemos sido parte Del problema Por acción O por omisión Y iniciar un nuevo periodo La década verde Con soluciones Donde todos participemos Exacto Esa es la idea Están organizando este evento Grito climático ¿Dónde va a ser? ¿A quiénes está enfocado? ¿Quiénes se pueden involucrar? A ver Esto surge No de una iniciativa Ni de una fundación Somos un conjunto De más de 15 17 organizaciones Que estamos juntos Y pasa algo Hay un consenso de científicos En 10 años Llegamos al punto De no retorno Esto quiere decir que Los cambios Que se hagan A partir de 10 años Va a ser demasiado tarde Como para que Pesen demasiado En el clima Quiere decir que Tenemos todavía 10 años Para hacer cosas de valor Pero esto quiere Esto quiere decir Que tenemos que implicar A la parte academia A parte estado A parte delegaciones internacionales Empresa privada Comunidades Como tú bien decías Que complicado Reunirlos a todos Y que a la vez Que fácil Nosotros hemos decidido Dar este grito climático El 20 de noviembre En Parque Cuscatlán A las 10 de la mañana Reuniendo personas Que representen A cada uno De estos sectores De todos los sectores Del país ¿Qué esperamos? Lanzar una sombría Decirles A partir de mañana Todas las iniciativas verdes Que se hagan en El Salvador Pongámoslas abajo De la sombría De Década Verde Correcto Década Verde Reúne 10 años De proyectos E iniciativas verdes Ejecutadas por Todas las organizaciones Todas las fundaciones Todas las empresas Todas las partes De la académica Se interesen Involucrar Y les vamos a ayudar ¿Con qué? Con ideas No tienen que inventar Reinventar Lo que ya se creó Tienen que aprender A ejecutarlo Y para eso Y para eso estamos Muchas personas Que queremos ayudarles A que la puedan ejecutar Y puedan medir el impacto Para que en 10 años 2029 Podamos decir Que bien La Década Verde Permitió revertir Un tanto por ciento La realidad climática En El Salvador De manera que nuestros ríos Nuestra agua Nuestra tierra Bueno Nuestros alimentos Si nos permiten Vivir a la humanidad Exacto Bueno Melisa Y hablemos un poco De esto De que los jóvenes Se tienen que involucrar Desde ya Porque cuando dicen Cambio climático Proteger el medio ambiente Hay muchos jóvenes Que dicen No, no Eso no es para mí Ahí déjeselo a mi papá Ay no Hay que lo haga el gobierno Dicen Pero no se dan cuenta Que estamos viviendo En una misma nave espacial Vamos viajando Todos juntos Y si uno hace algo Nos afecta a todos ¿Verdad? Sí O sea El llamado de acción aquí Es que todos Nos tenemos que involucrar Tenemos que dejar de esperar Que otros hagan al final Porque si no somos nosotros ¿Quién? Entonces Lo que queremos también Es que seamos responsables Desde lo que consumimos Hasta nuestras acciones diarias Y tratar de reducir Porque dicen Bueno pero es que Al final de forma individual Eso no suma Claro que sí Si nosotros somos De forma individual Haciendo acciones Todo va a sumar Entonces El llamado es Que todos Se sumen a nuestra iniciativa Y más que eso Es que el Salvador lo necesita Pues y el planeta lo necesita Y hay muchas personas Que en su casa Que los que nos están viendo Y dicen No, si yo casi no contamino Dicen No, vamos a analizar Un poquito de todo lo que hacemos ¿Utiliza aerosoles? Spray Comenzando con el desodorante Bueno Ahí ya estamos contaminando ¿Verdad? Ocupa insecticidas También estamos contaminando Utiliza el automóvil Y no lo tiene ahí Como bien regulado Porque las emisiones de gases Son muy fuertes O sea Tira mucho humo Estamos contaminando Y así hacemos En nuestra vida cotidiana Mucha contaminación Ahora sumando Lo de todos los humanos Pues estamos destruyendo El planeta ¿Verdad? Así es Así es Definitivamente Para Salvanatura Es una forma de celebrar Que hay incendios Que hay incendios en África Bueno Y aquí mismo ¿Cuántos se queman? Y ahorita que va a venir La época La época seca Vamos a entrar en ese periodo Entonces Cambiemos O sea Si podemos usar Plástico reutilizable El plástico de un solo uso Tenemos que irlo dejando Ahora se está lloviendo Microplásticos Eso es terrible ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los plásticos Son hechos en base A dinosaurios muertos Fósiles Y químicos Y nos liberan hormonas Que los organismos vivos Los toman Como Perdón Nos liberan sustancias Que los organismos vivos Los toman como hormonas Entonces Tenemos que ir Ir cambiando nuestros métodos No No es posible Que cuando salgamos No planifiquemos Con amigos Con familiares Para que el carro Vaya más lleno O sea Generamos Embotellamientos En forma innecesaria El transporte público La tarifa del agua No es posible Aquí es por omisión La tarifa del agua Tiene cero Para tratamiento De aguas negras Cero Eso no es responsable Tenemos que cambiarlo A los amigos diputados Todos Los movimientos cívicos Nos va a costar Un poco más Si Pero a la larga Nos va a costar menos Porque vamos a tener Más vida Y es nuestra salud La que está en juego En eso Porque no nos preocupamos Por muchas cosas Pero de repente Estamos preocupados Por nuestra salud Que tenemos que ir A comprar medicina Que estamos preocupados Por el calor Y hay quienes ya tienen Su aire acondicionado En la casa Que además de consumir Más energía No nos preocupamos Porque estamos calentando El planeta Entonces Hay que hacer acciones Y yo siempre lo digo Bueno Dejamos el trabajo Para los gobiernos Para las personas Que tradicionalmente Lo hacían hace décadas Pero nos damos cuenta Que todos aportamos Un poco más O sea Con ese poquito Que podemos poner Estamos aportando mucho Porque si lo sumamos Entre todos Ese es el verdadero cambio Hagamos nuevamente La invitación Para esta actividad Para que más personas Se puedan sumar Para que sepan A qué van a ir De qué horas A qué horas Y el lugar nuevamente Por favor A ver Nosotros como Picnic SB En conjunto con Salvanatura Y muchas organizaciones Los invitamos Mañana Miércoles 20 de noviembre De 10 a 12 de mediodía En Parque Cuscatlán Elegimos justamente El monumento A la memoria y la verdad Que es el monumento A los desaparecidos Del conflicto armado Porque si bien El conflicto armado Fue un pleito Entre salvadoreños La década verde Tiene que ser Un punto de encuentro De todas las generaciones Porque al final Si no cuidamos Nuestro mundo Los desaparecidos No van a ser 10 mil, 100 mil Los desaparecidos Vamos a ser toda la humanidad Entonces Los esperamos ahí Queremos hacer un picnic taller Proponer ideas Generar una lista De iniciativas Que ya queden listas Para ser ejecutadas Durante estos próximos 10 años Y pues Cada quien desde su lado Salvanatura Con muchas iniciativas Ecológicas directamente Picnic SB Aparte convivencia Aparte utilización de parques Y que todos los que se quieran sumar Sean empresas Sean organizaciones Sean personas individuales Que digan Hey Yo quiero poner mi parte En este tema Que lleguen Platiquemos Y lanzamos de cada verde Exacto Y comenzamos a hacer un poco más De conciencia sobre esto ¿Verdad? Porque hay quienes no le gusta Ni tocar el tema Y muy bien Ahí están las redes sociales ¿Qué pueden encontrar aquí? ¿Qué material? ¿Cómo se pueden sumar a esta comunidad Que está haciendo algo importante Para nuestro país y el mundo? Correcto Tenemos formularios Para todo tipo de participaciones Como voluntarios Patrocinadores Organizaciones En estos formularios Pueden anotar Su iniciativa Que tal vez ya tienen En medio ambiente Para que las articulemos Todos en este plan De la década verde Y puedan tener Una mayor exposición Mayor participación De todos ¿Verdad? Hay actividades Muy bonitas Como el Santa's Runner Que viene Ahorita va a ser El 15 de diciembre Primera carrera En Navidad Todos vestidos de Santa Todos vestidos de Santa ¿De verdad? Con gorrita por lo menos Si ya tienen las panzas incluidas También hoy aprovechen La que vaya Un Megadance Beach El primero de diciembre En la playa de San Blas Con liberación de tortugas O sea Esto puede ser Un motivo De entretenimiento familiar Y de unión De todos los salvadoreños Así como Picnic Organiza estos picnics Que son un nivel mundial O sea Picnic en el parque Y en el parque Cuscatrán Que está bellísimo Exacto Es lindo Bueno miren Ese es el que ser De salvanatura Pero Picnic Comentame un poco rápidamente Tuve la oportunidad De hablar hace algunos días Con ustedes Y me sorprendió Como están creciendo En la comunidad Sí Bueno Picnic en C.B. Es una iniciativa Bueno es una fundación Que lo que buscamos Es la recuperación De espacios públicos Entonces somos una plataforma De plataformas Para proyectos Es decir Que lo que nosotros queremos Que todas las iniciativas Se suman a nosotros Y nosotros poder dar Estos Al final estos espacios Convivencia ciudadana Y reconstrucción Del tejido social Eso es lo que nosotros buscamos Perfecto Muchísimas gracias Recordando entonces Mañana Parque Cuscatrán De 10 de la mañana A 12 del mediodía ¿Verdad? Vamos a dar El grito climático Correcto Y el lanzamiento De década verde Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a los próximos días Y que vamos a estar pendientes Oye Muchas gracias Aquí están Melissa Mejíbar Miguel Araujo Ernesto Otero De Salva Natural Y Picnic S.B. Así que ahí está La invitación Nosotros vamos Hasta el otro lado Del set Porque ya está lista Ana Yancy Por allá Estamos súper emocionadas Aquí en la cocina Porque estamos viendo La decoración también Que nos han colocado Mira no te gusta Es que ya lo decía Esta fecha Es nostalgia Nos recuerda A mí Sabes que a mí Navidad me recuerda A que teníamos Que estrenar A que comíamos rico Porque nosotros Siempre comimos pollos Sabes Panes con pollos Nos hacía mi mamá Como una salsa Tan deliciosa Salud a la santa madre De Ana Yancy Igualita Eso me trae Tantos recuerdos Sabes la Navidad Y bueno Y a ver que Hemos venido como evolucionando En diferentes tendencias también En colores Es súper cool Es súper chivo ¿Viste el brillito? ¿Viste? Me encanta Y que te deja toda llenita Así ves Mira y también Hay un tras de cámara Porque esto No Quiero ver Ya tienen ese espíritu Navideño Ahí metido Estamos ahí viendo El área del máster Ese es el área del máster La cabina de producción Que ya tienen el arbolito Ya pusieron sus problemas El problema es que Los regalos de ese arbolito Van a ser bien chiquititos No niña No van a ver Ese es el problema Porque no cabe Pues sí Por el espacio Porque es muy pequeño No van a entrar Esos regalitos Pero mirá Qué bonito Ver todo Es que Decime ¿Quién no le gusta la Navidad? ¿Conoces a alguien Que no le gusta la Navidad? ¿Por qué no le gusta la Navidad? ¿Por qué no le gusta la Navidad? Yo estoy hablando con el Grinch Ajá Con todo Isaac Todo cambió Todo Ahora pones todos los árboles Mira Mi árbol se ha caído tres veces Pones uno en el comedor Otra en la sala Otra en el cuarto Isaac le ha caído tres veces el árbol O sea Y ayer Una amiga llega a la casa Y me dice Mira ¿Por qué tenés las luces así? ¿Cómo te explico? O sea Yo no voy a estar arreglando el árbol Tantas veces ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la Navidad? ¿Por qué? A mí me gusta Por la comida Vamos a pasar el promo navideño Sí Pasé Mira Todos los talentos De Red Salvador En el medio Se reunieron un día en la noche Y fue el 31 de octubre Específicamente ese día Se reunieron todos Para poder realizar Esta producción Del jingle navideño La cortina navideña De parte de RSM Así que se las vamos a dejar Y disfrútenla Porque ya Yo no sé si ya salió Ya ha estado saliendo En los plomos Pero si usted no la ha visto Aquí le vamos a dejar Esta cortina Para que la disfrute Junto a nosotros Cante con nosotros Cante Un camino para andar Las noches de alegría Vuelven hoy Para amar La vida es mejor Cuando cantas con amor Los días de alegría Empiezan ya Contagia de paz Gracias por sintonizarme Dios Que vamos trabajando Para ti Poniéndonos Cada vez más Cada vez más Cerca de ti Compartir es lo mejor Con vos Compartir es lo mejor Con vos Contagia de paz Ya es Navidad en RSM Es salvadoreña de medios Yo realmente solo estoy esperando El regalo de Henry Urbina Ay amiga Te vas a quedar esperando Este año también Porque eso No va a pasar Déjame decirte Pero mira Que bonísimo está Este promo navideño Me encanta Ahí está la chamana Ahí está La gente de One Love Ahí está Henry Manuel también Ay Carlos Artiga La vida es mejor Cuando cantas por ahí Siempre viene Pero van a terminar Ahí está Mary Está José De Ganando en Familia Está Está en todo Qué chivo La luz de la verdad De la ciudad El regalo Cómo va a ser El regalo de Henry No amiga Ah no El regalo de Henry Va a medir 2x2 O 2x4 Si es posible Ay Henry Te estaba preocupando 4x4 ¿Sabes cuánto va a medir Tu regalo de Henry? Ah sí Tu regalo va a medir 1.83 Salimos De verdad Sí Tan grandote Qué grandote Mira Así de este tamaño De verdad Ay que chiva Puede ser grande Y algo así Y algo así Así y así A veces es como una hamaca Quiero una hamaca Cómprame una hamaca Pero no de la hamaca Pero de las que traen palito Para abrir No de las Pues sí De la original La que dice en El Salvador Ey vieron mi patada voladora Ahí en el promo Navideño No lo vieron Pongan la patada voladora De Henry Por favor No vieron la patada voladora Ahí salgo Cuando estamos con Carlos Artiga Que estábamos cantando Ya la van a pasar otra vez Ya vamos a ver Ya la van a pasar Es que miren Nos reunimos Nos reunimos una noche Y la pasamos Muy bien Vinieron a cenar Y ahí salió Cantay Urgina Cantay Urgina La vida es así La gente de One Rock Es verdad Ahí está Ángel Ahí está Carlos Cuando viene la patada voladora Ya te digo Los problemas siempre vienen Después de esa Después de esa Ahí viene Ahí viene Me encanta esa parte Mira la patada voladora ¡Guau! Una patada ¡Guau! ¿Cómo dice? Luis Miguel ¿Cómo dice? Yo vi esta patada Salió por primera vez El disco romance Luis Miguel Ah pues por eso Por eso Es que pensando en eso La dice la patada voladora Sí Yo sabía que se iba a hacer ¿Cómo va? Miren Pero también tenemos El que Mira Tenemos una nota Ya que Juan Carlos Se fue a hacer una nota Juan Carlos se fue a hacer Mira este Juan Carlos Yo le dije Son un gran tacaño Fue lo primero que le dije Son un gran chucho Le dije así ¿Y por qué? Yo dije que no sé qué Y como es bien lindo Bien calladito Así como No Fíjate que Nosotros pusimos el piso Para la decoración de acá Y vos qué onda Tienes que por lo menos Para la de los cuartos Tu cuarto vos Que está a la hora de la calle El centenario Por lo menos El que da la carretera Panamericana Cabal Ese cuarto ¿Sabes qué hizo Juan Carlos? Sí Claro que sí Se fue A hacer un reportaje Sí Se fue a hacer un reportaje Para ver Adorno navideño Adorno navideño Que sí Él iba a traer Pero está en tacaño Que yo no voy a hacer El sondeo O sea que esto No los trajo él No los trajo él Yo creí que No lo había traído Él trae más Él trae otros por ahí Entonces Juan Carlos Contanos De qué se trata Estamos en el parque Simón Bolívar En San Salvador Aquí Ya se respira La navidad Y nosotros Vamos a hacer un recorrido Para que usted conozca La variedad De adornos navideños Que se puede llevar a casa Vamos Doña Ana Cuénteme ¿Qué adornos navideños Tiene usted? Haga un listado De todo lo que tiene Paso todo el día Pues tengo misterios Acerrín El niño de Dios Luces Árboles Guía Bricho En fin De todo un poquito Mire y si alguien Se quiere llevar Los renos de Santa Claus ¿Cuánto cuestan esos? Le tengo de 18 De 18, de 15 Y de 12 Era Rodolfo el reno Que tenía la nariz ¿Y lo principal Que son las guías ¿Cuánto cuestan? Pues de 3 dólares Hasta 12 Y es que la navidad Es un momento Para hacer cosas diferentes Una de ellas Es adornar las casas De mucho color Y colocar algo Que no puede faltar El arbolito De navidad Arbolito de navidad Que siempre florece Los 24 Hay desde 2 dólares 6 dólares 10 dólares Y dependiendo del tamaño Y del material que sea Está el tradicional Y está el plástico Tiene unos blanquitos También Aquí hay de todo Hay con luces También Aquí en el Parque Bolívar Hay precios accesibles Variedad también Desde el Santa Más cool Hasta los que se hacen Acompañar por los duendes Los adornos para puertas También los puede encontrar Pues andamos viendo Los arbolitos Y estas cositas Pero Andamos Más que todo Preguntando Y comprando Por poquito Se disfrutan En estas épocas ¿Verdad? Sí, correcto Aquí andamos siempre ¿Y los precios Los ha sentido Están accesibles? Pues la verdad Sí, están bien accesibles Los precios Están cómodos Las cositas Por eso llevamos Ya hay unas cositas Ahí ya Ya comprando Bueno Pues llevamos Guías Para decorar el árbol Y así Pero usted disfruta De esta época Es la época Que más amo En el año Y si piensa Colocar un nacimiento Las figuras de barro Están presentes De todos los tamaños Y según los comerciantes Los precios Para armar uno Van desde los 3 dólares Hasta los 15 O 20 dólares Y acompañados De acerrín Bueno Específicamente El acerrín ¿Cuánto le costaría? Una cora La medida La Navidad es época Para amar y compartir Eso usted Ya lo sabe Pero recuerde Que a pesar De las circunstancias Siempre hay alguien Que nos ame Y alguien A quien amar Imágenes Denis Bolaños Para Hola El Salvador Juan Celada Muy bien Ahí está Entonces la recomendación Para que se acerque Al Parque Bolívar A donde venden Bonitos La bonita La decoración ¿Verdad? Así que si anda buscando Donde decorar Se puede ir para allá Y por supuesto Le ayudamos ahí A las personas Que todos los años Están desde hace Muchísimo tiempo La vida Barato Bonito Chivo Temporada You know What I mean Ruta de buses Que llega al Parque Bolívar Más arriba 30B Más arriba 71B Más abajo 160 Déjame ver Pasa una 101 ¿Qué dijiste? 82 No, 101 ¿Qué dijiste? Y la 42B Cerca Pero no era la B La B, sí ¿Y la 42B? La 42B también Pasa por ahí 141 Esa sí No sé si pasa por ahí Ajá Ah, esa pasa al otro lado ¿Verdad? Sí, sí Esa pasa al otro lado Del parque Sí, te soplaron muy bien La 79 Pasa por ahí también La mina de Mechapla Decime otra ruta ¿Qué querés que gane? Vale Decime ruta De autobuses Que llega Oye bien Esta es una pregunta Ruta de lujo Ruta de autobús Que pasa Exactamente Frente a Catedral Ay Obvio Obvio ¿Las de Cimbe? Obvio A la derecha Ahí no Otra vez Y a la persona Que te sopló Y al que está a la par Y al otro Y cualquiera De los que te están Soplando por ahí Que te digan Ruta de autobuses Que pasa por Catedral Metropolitana De San Salvador Las 7 no Los pochevas Nadie sabe La 12 Piensa en casa también No, no, no Esa no pasa por ahí Piénsalo bien Ruta de autobuses Que pasa exactamente Frente a Catedral Metropolitana De San Salvador Vos estudiaste Una de tus materias En la universidad La verdad Me tocaba viajar Bastante por ahí ¿No? No Ponchados No, no, no Sí, ponchados Señor jefe de piso Ponchado Señor productor Ponchado La 11 No, no Tampoco Ponchado No, tampoco ¿Qué dice el público? Nada A ver Les voy a ayudar Ya no pasa Ninguna ruta De autobús Porque ahora Lo cerraron Ahora lo hicieron Peatonal Antes sí pasaban Es que antes Sí pasaban Las de Soviapango Por ahí Casi todas Pero hoy lo hicieron Peatonal Entonces ya no No se puede No, esa pasa Por la Juan Pablo Pasaban las 41 Por ahí La 41 La 11 pasaba Y la 2 Cerca Un costado No de enfrente Un costado Pasaba Te acordás Otra pregunta Otra pregunta Dígame usted ¿Cómo haría Para viajar Oye bien Para viajar Desde la Universidad De El Salvador Hasta Plaza Merliot Plaza Merliot Siguiendo la raya Al novio Ah, tú muy bien Muy bien Y en autobús Hola amigo En autobús Puedes agarrar Puedes agarrar De la nacional Puedes agarrar La 101B No La D No Porque para Plaza Merliot Necesitas Que te dé en metro Te va a dejar en metro Y de metro ¿Cuál? La 44 O la 12 también Puedes agarrar Porque hay las que pasan ahí Para que te vayas En metro O en la de O en ahí En metro Y luego te vas Para Santa Tecla Solo tienes que agarrar ¿Puedes agarrar La 101B Si hay bus ¿Verdad? La buena jugada La buena jugada No, pero es que Vos sabés que yo estudié ahí Entonces Toda ese sector Y esta es tecleña Me la puedo Y soy tecleña Muy bien Gigi Decime Dos rutas de autobuses Que pasen frente El edificio Bicentenario La 40 La 44 La 41 Digamos que se ve El asiento 1D Sigo para el asiento 1D ¿A dónde pasa el asiento 1D? La 44 La 42 Digamos que es del paso El nivel Cuando va entrando Santander Una vez El edificio Bicentenario La 42B Pero tenés que caminar Todavía media cuadra Pasa la La 42B La 8 La 8 Porque te dejas aquí En la matilla A las 8 de la mañana Tal vez pasa alguna Por aquí La 19 Pero la que viene de Santa Ana Si las que vienen de Santa Ana La 201 O la urbana también La 201 La 201 O la urbana La que no es especial La otra La que para En todos los lados Es que hay una Es que hay una Es que la especial La especial Paga un poquito más Y te va directo No para tanto Y la otra Que es la urbana Para más veces Entonces te tarda Más tiempo en el trayecto Hay una 101D Que si pasa por la utila Y otra 101D Que no pasa por la utila Entonces tenés que Vejarte bien Porque si no Te vas a ir por otro lado Porque no hacemos algo Antes de que termine el 2019 No Porque no hacemos un tour en bus No pues si Un tour en bus Digo Podemos irnos hasta Repartiendo galletitas ¿Sabes qué? Podemos irnos hasta el zoológico Si ustedes quieren En el zoológico O a los planes de rendero Nos vamos en bus En el zoológico pasa ¿Cuál pasa? ¿Cuál pasa en el zoológico? En el zoológico pasa ¿Cuál? En el zoológico pasa La 24 No ya no te soplaron Andan perdidos La 34 No tampoco La 11 ¿Cuál pasa en el zoológico? No tampoco La 44 La 8 La 8D La 101D No menos 8D No menos Y la 101D La 1 La 1 La 1 La 12 O sea te puedes ir en la 1 Pero vas a caminar bastante La 20 No La 21 ¿Cuál? Cerca pero no No es esa Cerca Cerca No 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 Esa es la ruta 2 Esa es la que pasa ahí Yo te dije la 2 Me dijiste dos veces No me escuchó No me escuchó Oficialmente Pero terminó el año Te vamos a entregar Henry Orbina El hombre más busero del mundo No no mire Yo le voy a pedir un regalo Un regalo a Santa En esta navidad Y es que estas dos mujeres Que anden aquí Algún día Se suban a un bus A vender chicles Ese va a ser mi Mi carta A repartir galletas No te creo Yo pensé que iba a decir Que por esta época Que nos subiéramos A repartir galletas Ah bueno Vamos a repartir galletas Yo he vendido Pero con café No No nos salen a nosotros Las galletas He vendido naranjas Dentro de los buses He vendido naranjas Dentro de los buses Te lo prometo Es como cuando alguien me dice De verdad que me he metido En un río Con pustán y chanleta Ah pero eso si me consta Bueno Río río Que digamos que bárbaro Que caudaloso No va porque No se movían Ni las hojas secas Que estaban allá abajo No había agua En el río Estaba más seca En la quebrada A las redes sociales De Hola El Salvador En Instagram No la gente no Para ellos Para ellos no están a dieta Y en esta fecha Se puede Se puede Además hay cumpleaños Y hay tanto que celebrar Así que la invitación Es para que se vaya ya A las redes sociales En Instagram De Hola El Salvador Hemos puesto la publicación De la frase del día martes Por fines martes Superado el lunes Y ya tenemos varios comentarios Vamos a saludar A todos los que están participando Fíjate Los vamos a saludar Ahorita vamos a buscar Alguna Lo vas a hacer tuyo Te digo ya ¿Te parece? Ya Ya de verdad Mira voy a saludar A Titi Díaz A Omanzor nena A Beatriz Azúcar Ana Jacqueline Salazar Todos ellos Que han estado participando Vamos a ver Si lo vamos a regalar ya Me voy a meter a la cuenta De Hola El Salvador Ahí tiene la publicación Esa es la publicación Ya llegó por fin Es martes Superado el lunes Y tenemos varios comentarios Para compartir con mi familia Yo quiero el pastel Para alegrarle el día a mi mamá Ya que ella está de manteles largos También Así que felicidades a Flor Cortés Por su mami Que está cumpliendo años Martes Yeah Quiero pastel para este martes Besi también nos comenta Yo quiero el pastel Y he superado el lunes Dios los bendiga chicos Vale yo ya tengo aquí la publicación Ya tengo aquí todos los mensajitos ¿La vamos a regalar ya? ¿La regalamos ya? ¿La regalamos ya? ¿Sí? Démole 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 Dino Cárcamo Yo quiero el pastel Hashtag superé el lunes Eso Muy bien Espérate Espérate Y si nos sigue Dinora Cárcamo Ahí está Y si nos sigue Yay Ya tenemos ganadora del pastel Ahí está Dino Cárcamo Dinora Cárcamo Ahí está Yo quiero el pastel Superé el lunes Así que felicidades Ha sido la ganadora De este riquísimo pastel En este martes Delicioso pastel Aquí le vamos a poner like Y le vamos a comentar Ya nos sigue Ya nos sigue Eso es importante Le vamos a decir Que ha sido la ganadora Ahorita Para que se lleve ese pastel Eso significa que si usted No nos sigue Síganos Porque podemos ser Puede ser a veces pastel Puede ser Pase para el cine O puede ser cualquier sorpresa Que se nos ocurra en el momento Así que póngase las pilas Ya Porque así como el día de hoy Y ganó Dino Cárcamo Usted también puede ganar El día de mañana O pueden ser dos O pueden ser tres Depende de lo que el productor Nos diga que quiera Que regalemos hoy Depende de cómo salga Pero bueno También Gerard Urbino Nos trae buenas noticias O no es así Genre Y para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir siempre Nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo La importancia de establecer normas y disciplinas en el hogar Ese es el tema que vamos a estar desarrollando Y para eso nos acompaña Carolina Vázquez, psicóloga Y Guillermo Cortés, que es coordinador de comunicaciones Ambos de Aldeas Infantiles SOS Bienvenidos, ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí Pues bastante Muchas gracias Bien felices de estar aquí en el programa Como todos los martes, ¿verdad? Ya son parte de la familia de Oral Salvador Y este tema es tan importante Porque cuando uno Cuando uno es papá Dice que Hace cosas que tal vez uno nunca se imaginó no hacer A veces puede ser muy alcahueta la cosa O a veces puede ser muy exigente Hablemos sobre qué es una norma Bueno, para empezar quizás comentar de manera general Que todo el establecimiento de normas, límites Viene como en respuesta a todo un enfoque De disciplina positiva O de crianza positiva Como normalmente lo conocemos El norma es el establecimiento Que tiene o que hace una familia En relación a cierto tipo de comportamiento Como reglar hasta cierto punto Comportamientos que queremos tener con nuestros hijos O comportamientos a nivel familiar también Porque no solo se trata de estar como tratando de delinear a nuestros hijos Porque como adultos también de repente A veces necesitamos establecernos límites o normas Porque somos el modelo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar tratando de corregir o educar a nuestros hijos? Cuando no somos ese modelo que es como el ideal O que nuestro hijo está aprendiendo de nosotros Que aprende Entonces, por ahí viene esta parte del establecimiento de normas O límites en nuestro hogar Y que con el enfoque de disciplina positiva Lo amarramos a la calidez y estructura ¿Por qué? Porque una norma o un límite no debe venir solo Esa es como le estamos poniendo estructura a nuestros hijos Pero al lado de la estructura debe venir la calidez y el amor Que como padres brindamos, ¿verdad? Esto para complementar esta parte, ¿verdad? Con nuestros hijos Carolina, a veces es bien complicado Porque las normas de Georgina en su casa En mi casa son diferentes al igual que las suyas, Carolina Y que Guillermo, o sea, son normas diferentes Y a veces nosotros le permitimos a nuestros hijos Estar en la casa del vecino Porque obviamente sabemos que están cerca Porque tienen vecinitos, porque quieren jugar Pero de repente llegan a la casa y dicen Pero es que es momento de comer Pero es que a mi vecino puede comer en la cama Mientras que mi norma, viendo tele O ocupando el teléfono de repente Mientras que en la casa no se puede Pero en la casa del vecino ¿Cómo hacemos para decirle a nuestro hijo De que esas son normas de otra persona Que no son nuestras? Exacto Hay algo bien importante que ha mencionado Y aquí vamos trabajando en base Al nivel de desarrollo que tengan nuestros hijos No vamos a hablar de la misma manera Con nuestro hijo de tres años Como lo hacemos con nuestro adolescente Entonces aquí hay una parte bien importante Y es la comunicación Nuestro hijo merece explicación Y una explicación clara y precisa A lo que nosotros queremos O estamos estableciendo con él Justamente lo dijo Hay que explicarle a él claramente Si es otra familia Nosotros en esta familia Tenemos esta norma Por esta situación O sea, explicarle por qué le estamos limitando De repente que esté con su teléfono Mientras está comiendo O que debe de comer a cierta hora Porque beneficio para su salud Porque si no se puede enfermar Y respetando la individualidad También de la otra familia Sin decir Es que aquella familia hace esto Porque no es correcto Sino simplemente proporcionarle La información que necesita Para que él comprenda Nuestro objetivo En este caso, Caro ¿Cómo hago? Si mi hijo no me hace caso a la primera Es constancia Aquí sí estamos hablando Este enfoque Nos llama Sí Y eso es lo duro Para nosotros como padres Porque nosotros queremos Una solución inmediata A las dificultades Que estamos presentando Con nuestros hijos No toques Y lo vemos Y lo vemos O quisiéramos tener una varita mágica Y decir Ah, ya no va a ser esto Y fácil Pero no Esto es como el reto Al que nos estamos O el que tenemos Nosotros como padres La constancia El estar frecuentemente Conversando con nuestro hijo El conectarnos ¿Entienden a los dos años, Caro? Sí, comprenden Pero basado en este enfoque Un niño De cero a tres años Lo que necesita Es amor Es afecto Es una conexión emocional Con su familia Con su madre Con su padre Es el juego ¿Cómo le estamos dando estructura? ¿Por qué cero a los tres? De cero a los tres Es porque el niño Está Cognitivamente Se está desarrollando Y lo único Que necesita en ese momento Es a su familia Su espacio protector Su espacio que lo entiende Su espacio ¿Qué le da? Porque son demandantes La conexión Empieza a los tres Entonces Exacto Digamos que Según teoría Sí Pero hay niños Como muy bien Creo que ya hemos conocido Más de algunos Que están de los dos años Y que son unos niños Chispa Podemos empezar A establecer Estructura Que en este caso Son como los límites ¿Verdad? Claramente Para empezar A establecer Este límite Con el niño Si necesito Tener esta conexión Emocional Con él Toda la parte afectiva Y que vaya de la mano Pero yo una mirada Yo no sé si Yo no sé si una mirada Basta Para que el niño Que el niño sepa Que tú lo estás corrigiendo O es por el En este caso Tú mencionabas El amor O sea O la compañía Porque por ejemplo Papá regaña A mi hijo Y es como Le dice Eso no se toca Pero a mi Me ve Y sabe Yo ni le tengo Que decir nada O sea Él sabe Que hizo mal Pero yo no le digo nada Solo lo miro Entonces Esa se llama Esa es la estructura De poder O como sería Explícame la diferencia De cuando pasa De ser una De estructura A lo demás Perdón que me profundice Pero es que si no Vamos a estar confundidos En la estructura Lo que estamos buscando De establecer En los niños Y en las niñas Es que ellos Aprendan A reconocer errores A aprender De esos errores A saber escuchar Y si entender Como adultos Trasladarles Nuestros objetivos Nuestros objetivos Que van a ser Diferentes Totalmente A los objetivos De él Porque lo que Él quiere Es jugar En la bicicleta Es el teléfono Es comer Cualquier cosa Que no le permitamos Pero nuestros objetivos Es tenerlo saludable Entonces necesitamos Esa conexión Entre que él Nos comprenda Nuestro punto adulto Y nosotros También empatizar Con él Y no dejar De perder Como La 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 claridad De que Él o ella Es un niño Y que Ante las necesidades De él O sea Él va a ver Que el compañerito Si toma soda Y que Nosotros no le permitimos Pero ¿Cómo llegarle a eso? Es justamente Empatizando Si yo solo le restrinjo Y no le explico No le pongo ejemplos Él no me va a comprender Es que a veces En la casa Si el papá Hace tal cosa El niño Se es el ejemplo Exacto Pero si papá No lo hace ¿Verdad Guillermo? Si papá No lo hace El niño No lo hace Exacto Y por eso es importante Cuando establecemos Normas Y límites En el hogar Es importante Porque no Las normas Y límites No solamente Van para los niños También van para la familia También Si uno pone una norma En la casa Es porque también El adulto Tiene que seguir Esa norma Para que el niño Siga el ejemplo Acordámonos Que como adultos También nosotros Somos modelos A seguir de los niños Entonces tenemos que Implementar ese modelaje El ejemplo anterior Que mencionaste Sobre comer sobre la cama Bueno Hay que explicarle Que tiene consecuencias Ese es un límite Hay consecuencias De comer en la cama Y hay consecuencias Tanto naturales Como consecuencias Impuestas por nosotros Adultos Y ahí es cuando Nosotros nos ponemos No quiero ser el malo Pero tengo que poner Un límite Hay casas Que no tienen normas Que no tienen reglamentos O que tal vez Ni siquiera Han identificado Que tienen normas Porque muchas veces Tal vez No es como que Seguimos Como hacemos un libro De nuestras normas Y las colocamos Ahí en la puerta De la casa Pero si existen Normas Siempre Pero hay otras Casas que no Como podemos Construir normas En familia Eso es importante Poder mencionar Como podemos dialogar Como sentarnos En familia Poder mencionar Bueno Por ejemplo En la mía No se puede Discutir Gritando O sea Esa es una regla O sea Yo no puedo Yo me puedo Exaltar Puedo gritar Puedo emocionarme De felicidad De amor O ya vine De emocionar Pero yo no puedo Pelear así Pelear de esa manera O sea Yo lo tengo Prohibido Y es una norma En mi casa Desde que El día que me casé ¿Cómo establecemos Las normas? En este caso Mi esposo Puso esa Obviamente Obviamente ¿Cómo podemos Establecer las normas? ¿Y quién las pone? Hay algo bien importante En este punto El establecimiento De normas En la familia No debe ser Impuesta Ni dada Por las personas Adultas Si ya es una familia Que está Pues ya compuesta Por sus hijos Pequeños Adolescentes Todo debe ser algo Entre todos De familia ¿Sí? De familia Porque entonces Estamos imponiendo O sea Soy yo la adulta La que decido Qué es lo que se hace Y qué es lo que no se hace Sin importar Lo que Los niños O los adolescentes De esa familia Sientan O piensen Respecto a la decisión Que ha tomado El adulto En este caso Con adolescentes Es bien complicado Pero entonces Tú nos recomendás Que ya Si mi hijo Tiene 12 13 14 15 años Sentarnos Y decir Bueno Establezcamos mesa Tú querés comer Con el celular Mientras estemos Todos juntos O sea Eso sería como Lo adecuado Llegar a un consenso Todos Sí Definitivamente Tiene que ser hablado Con peles Sin peles Por eso Por eso es que Hablamos de la constancia En esta parte Y es lo que Casi todo el tiempo Nos agota Como adultos Porque nosotros Quisiéramos Que las cosas Se entendieran A la primera Y se hicieran A la primera Y eso no va a pasar O sea No va a pasar Con un niño Necesitas estar A diario Y no a diario Quizás Una, dos, tres Cuatro veces En el día Pero es que antes Solo te enseñaban La chancleta Exactamente O como decía Georgina Solo te hacían Una mirada Y que saludaban O no querías Saludar al invitado Y la gente O sea Tu papá se te quedaba viendo Y vos sabías Que al llegar a la casa Pues te iba a caer Exactamente Pero eso es lo que Estamos buscando Con esta metodología De crianza Erradicar Erradicar El castigo físico El castigo emocional Porque aunque no lo veamos Aquí Así El hecho de Una mirada ¿Qué tipo de mirada Le estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo me sentí triste Porque ayer Isaac Botó todo El árbol El guardarroba No, el árbol lo ha botado Tres veces O sea Ya yo solo meto Las luces y las bombas Y listo Pero botó Porque le gustan los sonidos Y le gusta ver la reacción Tiene dos años Pues Entonces es un bebé La cosa es que Es bien yuca Porque yo solo miré Como a saber O sea Fue en el momento Que uno De papá De verdad Que no lo piensa No es como que Ay quiero que me tema O quiero que esté triste O no Sino que como que No sé qué mirar No sé qué mirar Yo cuando me enojo La ganas de saber Pero No sé qué mirar Pero se quedó como que Uy se la regué Entonces es como que Sí fue difícil Pero Pero son cosas que Realmente no pensamos Muchas veces Y por eso me gusta Lo de establecer normas Hablar esas cosas Y es más Hoy en día Hay metodologías En institución por ejemplo Donde va mi hijo a estudiar Bueno no va a estudiar Va a jugar Ellos ponen Ellos ponen Los niños ponen Sus reglas Eso que quiere decir Que ellos saben Que está mal Y que está bien Dentro A la hora de convivir Y eso me parece Fabuloso Que lindo Entonces Los adolescentes De igual manera O sea Si comer Ellos saben Que está mal comer Con el celular Y que ya lo reconozcan El día de mañana Que estén con el celular Pero esa regla La pusiste tú Entonces Es una confrontación Muy sana Exacto Y esto es Hacerlos Ser parte Del proceso Porque es totalmente Diferente Que El adulto le diga Esto se hace Esto no se hace A que en consenso El chico conozca Cuáles son las consecuencias Y que él la puso Exacto Y que él estuvo de acuerdo Y dice Sí Es más reflexivo Y eso le está ayudando A crecer Y a ser más responsable En la toma de sus decisiones Cuesta Cuesta llegar a este Este proceso Porque es algo bien Degastante Para nosotros Los adultos Y que en algún momento Podamos decir Esto no tiene efecto No funciona Pero parte de lo que nos manda Este enfoque de la crianza positiva Es que no lo vamos a lograr De la noche a la mañana Si estamos iniciando Con nuestra Nuestro proceso de familia Por así decirlo Esto es algo Que nos va a llevar En 20 años Como mínimo son 3 años Para empezar A ver como estos resultados Y si lo hacemos De la manera que corresponde Y es que no hay una escuela Que nos enseñe a ser padres No existen libros Pero si hay Si hay guías Como ya lo mencionaba La psicóloga Y hay métodos Para crear a los chicos Y eliminar ya una vez Por todas La violencia infantil Que nosotros vemos La sandalia Que nos iba a tocar Que nos iba a caer Con la sandalia Nosotros trabajamos Estos temas Con personas de la comunidad La comunidad Son familias Donde han venido Replicando otros métodos De crianza Que ya sean Métodos violentos O un tratumiente Para manera de corregir A los niños Entonces estos conocimientos ¿Cómo los van a poder Conseguir ellos? Entonces nosotros Le damos esa accesibilidad A las familias Para que primero Puedan tener Niños puedan tener Una educación inicial Y segundo Nosotros a cambio También le damos a ellos Ese tipo de conocimientos De poner normas Disciplinas Que está bajo el enfoque De la crianza positiva Y de esta manera Como Aldeas Infantiles Podemos reducir Lo que es la violencia En El Salvador En los niños infantiles Guillermo ¿Cómo los podemos contactar? Ah Nos pueden contactar A nuestro Facebook Como Aldeas Eso es El Salvador A nuestro Instagram Como Aldeas El Salvador Y si quieren ser parte De una historia De muchas familias Que nosotros podemos cambiar Este comportamiento violento Pueden conocer Muchas de las historias De las que nosotros Hemos tenido éxito Ingresando a Unafamiliaunahistoria.com Carolina, Guillermo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por el espacio La verdad es que Es un tema De mucho interés O debería de ser Un tema de mucho interés Para toda la familia salvadoreña Y les agradecemos El espacio A ustedes Por darnos a con nosotros A ustedes Y bueno Recuerden A través de las redes sociales Pueden encontrar más información De esta manera Nos vamos a una pausa Y regresamos con más De Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Paz o con nosotros Hola Es alegría Risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Y es por eso que continuamos Ani Banani Vamos a dar los cumpleañeros Queremos felicitar a muchos bebecitos y bebecitas en este cumpleaños Y ya los tenemos por acá Comenzamos con Carlos Danilo Hernández Que llega a los 11 años en Apopa Muchas felicidades Felicidades a Katy Cruz Derenice Hernández también está cumpliendo años Feliz cumpleaños a ti Felicidades también a Alicia Elizabeth Que llega a los 3 años Que divina Tomada con Sofía Sofía Castro Alayasi prepárate Prepárate porque aquí viene esta mis universo Divino de verdad Preciosa Sofía Felicitamos también a Kevin Será cumple nueve años Estaba ¿Dónde estaba ahí Geno Urbino? Ahí estaba Ah en el museo del ferrocarril Estaba ahí en el gimnasio te iba a decir Había llegado No en el museo del ferrocarril Felicidades Emilia Margarita Flores Que lindo colochos Que colochitos Más bonitos Margarita Está linda la barra Michelle Feliz cumpleaños Michelle Ana Rodríguez Feliz cumpleaños ¿Dónde está ahí? Vos no sabes dónde está ahí Geno Urbino Ahí está Ay no alcancé a ver Natalia Carolina Segura Cumple 15 años 15 años Wow Muchas felicidades Que la pasen bonito Ay Dios Como el noveno creo Alexis Mena Aragón Llega a los nueve años Ey miren ahí tiene la evolución Ve Cómo ha crecido Qué bárbaro Ay qué bello Mira abajo Mira la manita Alexandra Guadalupe Cumple cuatro años Gracias a Felicidades Que la pase bonito Un abrazote Alejandra Llega a los veintidós Saludos le mandan Mercy Castro Llega a sus cincuenta y tres años Qué linda ¿Dónde está ahí Georgina? En su casa En su casa Puede ser Jimena Valentina Cumple un año Qué bella Ese filtro Cristian Paz Feliz cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Néstor Alejandro Ferrocarril Ronald Alexander También está en mantel En largos Y miren qué ojotes Qué bárbaro Felicidades Que la pase bonito Qué guapo Qué bello Estos cachetes Qué bello Encantador Encantosélico Estos cachetotes Y eso cachetotes Que estaban ahí estaban Ay nos quitaron los cachetes Pero miren lo que sí estamos seguros Es que usted Que está ahí en casita Y quiere felicitar A sus cumpleaños Lo puede hacer siempre A través de las redes sociales De Hola El caque ¿A quién le regalamos el pastel? Vamos a regalar el pastel A la cuenta de uno Dos Y tres Número seis Número seis Seis por dos Doce Vamos a multiplicar De verdad Es que el productor dijo Que lo multiplicáramos De verdad ¿Sí? Vaya doce pues Dos cero Doce Número doce Doce ¿Quién se lo lleva Número doce? Ahí está Ay feliz cumpleaños Alex Alexandra Guadalupe Alejandra Cuatro años Pero bien grande Decide a tu mamá y a tu papi Que tienen que venir Al edificio Bicentenario Tienen siete días hábiles A partir de hoy Tienen que venir De lunes a viernes A partir de las dos de la tarde De dos a cuatro de la tarde Y traenos Tu partida de nacimiento Por favor Oís Y que tu papá traiga el duit O algo que verifique Que si es Los plantares pueden ser Porque vale tres dólares La partida Tres cincuenta No vale cuatro dólares Cuatro cincuenta Vamos a la pausa Y regresamos a lo que averiguamos Cuánto vale la partida Vale cinco Cuatro cincuenta Alegría Miren aquí yo siento Que hace falta alguien Como que es Así Como que Espérate Como que grito de batalla Y vos porque hablaste Y sos sorpresa Y vos porque hablaste Y sos sorpresa Es que me dio risa Es que me dio risa Pero bueno Ya lo escucharon Me metió la pasta con ustedes Hagamos como que no ha pasado nada Hagamos como que no ha pasado nada A pool dance Y yo salí 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 Hoy sí Hola Esa alegría Y yo Gracias Yo creo que aquí Chicos Falta como algo Es como que Y se mueve así Y que nada Se pina O sea que Y siempre Te meten todo Metido No lo es metido Porque siempre es bienvenido Pero Están todos menos allá en la iglesia No es vista No sé Puede ser Mira Ya saben de quién hablo Y cuáles son sus habilidades Una pista Habilidades Habilidades Se mueve mucho Mover el bote Se mueve mucho Se mueve mucho ¿Cuál podría ser? Se mueve mucho Mover el bote amiga Se podría ser La otra habilidad Es estar en todo ¿Verdad? Sí Esta es la otra habilidad Menos en misa Dijeron Menos en misa Y aparte de eso Viene acompañado de Jocelyn Así que quieres ver Que seamos a bailar Junto a Fran Oh my God ¿Quién? Fran Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí Yo soy la sorpresa Por supuesto Ese soy yo Con buena música Vamos a pasarla bien Jocelyn Bienvenida Qué gusto Gracias por venir A disfrutar con nosotros Y con todos en casita Vamos entonces Por favor Repítame la canción Así no me gusta Ya empezadita Esa es la que me gusta Ok en casa Venga con nosotros Brazos Jocelyn Vamos agarrando feeling Poco a poco Ok Piernas abiertas en casa Hagan un ladito La ciguita Todo lo que tenga Que le sorbe Y mueve brazos Vamos calentando Vamos calentando Con sabor navideño Venga la música Ahí en cabina Ojalá estén bailando Eduardo por favor Póngase feeling Póngase las pilas Venga con nosotros Ahora queda De frente Eso es Ahora Le pone bracitos Para que se vea más elegante Para que se vea guapetón Lo que sea tu voluntad caballo Ahí voy Venga Eh 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 Ahora queda Lado a lado Ah Ah Sí Pasemos Abre brazos Ya que es una clase Cardiovascular Intenta ocupar Todo su cuerpo Para que vayamos Quemando calorías Y le entremos Con feeling Y llegamos por supuesto Al 24 Petris Nice Petris Nice Ahora doble Eh Eh Eso es Dos Cambio 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 Ah Esa me gusta Para los hipotes Para la juventud Ojo Doble Acércate Vamos a pegarnos Como Ey Ahora brazos arriba Oh Abajo Ah Arriba Ahora vuelta de espalda Ah Eso Atrás Muy bien Le vamos entrando entonces A todos los ritmos Para que usted agarre Todo lo mejor Para la navidad ¿Sí? Y llegue preparado Para bailar con el vecino Y con todo el mundo Venga Ah Ah Vamos ahora Jocelyn Doble Uno Dos Eso es En casa Brazos arriba y vuelta Va Dos Tres Abajo Otra vez doble Uno Ojo Dos Tres Fuertecita Oh Dos Tres Ahora brazos Como le dicen los bichos Perreo Perreo intenso Pum Ojo Queda atrás Y yo Hoy estoy aquí 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 Epa Y me deja con las ganas Ojo Pa Eso es Por favor Siguiente canción Siguiente canción DJ 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 Ojo 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 Eso No son ritmo Ni son nice Venga Ey Ojo Quedamos lado a lado Ojo lo que vamos a hacer en casa Una pequeña coreo Jocelyn Y Brazo Brazo Arriba Gira Pum Queda Repite Codo Brazos arriba Vuelta Eso es Ojo ahora Para atrás Uno Dos Tres Abre pierna derecha Derecha Izquierda Eso es Para atrás señora Venga Dos Tres Abre Hondo Eso es Ojo ahora cambia Uno Eso es Codo y levanta Codo y levanta Muy bien Eso es Esta canción es buena en realidad Es vieja pero buena Así como mi abuela Como mi abuela Cambia Mi abuelita es vieja pero buena Cambia música Ey Esa no me la podía pero DJ en vivo En vivo ¿Por qué es? Abajo Suena la música Y lo que yo quiero Un brazo arriba Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Ojo Bracito Y Piqui 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 Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiero bailar Piqui 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 Eso yo sé Ni que Árvala Piqui Piqui Izquierda En casa Se va pa' la derecha Ojo ahora cambia De frente Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira Como si fuera un payaso Eso es Ey Ahora En casa Arriba Pechito Ey Eso es Con hombros Sabrosura Ye ye Venga Ojo Bracitos Ey 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 Esa canción me gusta Buena DJ Buena DJ Cachete con cachete Abajo Arriba Abajo Arriba Eso Jocelyn Muy bien Venga Miren Jocelyn Esa canción me gusta Pero me encanta Puede Puede Juntamos Así le decía Mi esposa Cachete con cachete Pechito con pechito Y Eso es El baile del suá suá Ey Muchachos Venga por acá por favor Ana Yerzi Yo sé que usted quiere Venga para acá Venga para acá Me pican Gigi Allí tiene que más Le pican los pies Y que gusta que no son hongos Déjate de bailar Bueno No te haría tan seguro Ey Ey Chicos Lado Eso Esa nayan Sin generancia Por Dios Así baila Que barbaridad Claro pues Claro No pierde el caché Que no ves que Aquí bien descoordinado Porque este va acá Y yo le hago así Suá 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 su Y hay quienes ya están preparados para bailar el 24 y el 31 Sí, por supuesto, mire Esta es la época maravillosa en la que cualquier canción se vuelve buena O sea, por muy simple que sea Salsa, cumbia, cha-cha-cha Un rock and roll, un twist Todo se vuelve bueno en la casa Claro, ya va uno, los tíos Un poco adelantados con los traguitos Pero eso es bueno Los tíos, claro, claro La época lo permite Ojo, la época lo permite En tu casa lo permite Es el edificio, ahí es peligro Ahora, déjame decirte otra cosa, Frank Vos que comenzaste con la dieta, que nunca vimos que comenzara la dieta Ya en la época del año Lo que nos queda, ya no, ya no se puede Frank, y vos te comprometiste Te comprometiste aquí en una vasco He bajado 100 libras Pero de costal de maíz De la segunda planta a la primera planta Bueno, Frank, muchísimas gracias Muchas gracias, nos vamos a despedir bailando Qué lindo, esa canción la amo Yo también Procura Ah, sí, ese reglado Nos vemos, buen día, que disfruten la semana I love you so much Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acoteare No reparo de todo lo que en el acoteare No reparo de todo lo que en el acoteare ¡Gracias!